Gabriel García Márquez tenía 21 años cuando comenzó en el que más tarde llamaría el mejor oficio del mundo. Comenzó en el Universal de Cartagena de Indias, después pasó al Heraldo de Barranquilla y más tarde entró a formar parte de la redacción del Espectador en Bogotá, donde alcanzó el prestigio como periodista en apenas un año. Pero recordemos cómo empezó Gabo, publicando en el mismo periódico que lo vio hacerse reconocido. Relato de un náufrago. Una travesía del periodismo a la literatura. Episodio 2. García Márquez, periodista en Colombia. Su vinculación con ese diario comenzó una vez que quien dirigía el suplemento literario del Espectador, Eduardo Salamea Borda, había escrito en el suplemento que en Colombia no existían jóvenes escritores que merecieran la pena. Cuando Gabo leyó eso, dijo voy a probar suerte y le envió a Salamea el cuento La Tercera Resignación. Allí estaba otra vez, ese ruido, aquel ruido frío, cortante, vertical, que ya tanto conocía, pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante. Un panal se había levantado de las cuatro paredes de su calavera. Se agrandaba cada vez más en espirales sucesivas y le golpeaba por dentro haciendo vibrar su tallo de vértebras, con una vibración destemplada, desentonada, con el ritmo seguro de su cuerpo. Algo se había desadaptado en su estructura material, de hombre firme, algo que las otras veces había funcionado normalmente y que ahora le estaba martillando de cabeza, por dentro con un golpe seco y duro, dado por unos huesos de mano descarnada, esquelética, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida. Tuvo el impulso animal de cerrar los puños y apretarse la cien brotada de arterias azules, moradas, con la firme presión de su dolor desesperado. La sorpresa fue que en el próximo domingo, cuando salió el suplemento, Salamea escribió una nota laudatorio del joven escritor y dijo que le tocaba recoger sus palabras porque eso presagiaba lo que iba a significar un escritor para el futuro en Colombia. El cuento se llamó La Tercera Resignación. De ahí comenzó entonces su vinculación con el periódico, entró a trabajar y se convirtió en el cronista número uno. Ese mismo año García Márquez se matricula en el segundo año de derecho y en febrero su hermano Luis Enrique llega a la pensión con una máquina de escribir. Era un regalo de sus padres. En ese mismo periódico escribió sus primeras líneas como periodista. Los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado a la garganta metálica que anunciaba el toque de queda. Esto ocurrió un 21 de mayo de 1948, una frase en la que sobrevuela una crítica a la clase política colombiana del momento, asentando las bases de su estilo, mirar más allá y ofrecer perspectivas más amplias. El biógrafo y crítico literario Gerald Martin explica en Gabriel García Márquez, periodista Una visión panorámica, que Gabo llegó al periodismo por la violencia. Conrado Zulvaga nos ayuda a ponerlo en contexto. La situación en Colombia en el momento en que se publica el relato de un náufrago es complicada. Tenemos una enconada violencia partidista y tenemos una dictadura militar que se instaló en el poder en 1953 y estuvo hasta 1957. Con esa violencia también se encontró Márquez a la hora de publicar el relato de un náufrago. Pero, ¿cómo empezó? García Márquez se inició en la literatura y el periodismo casi al mismo tiempo. Su primer cuento es de septiembre del 47 y su primera columna es de mayo de 1948. De modo que era un aprendiz en dos terrenos y aprendía rápido. Y casi desde un comienzo ha escrito mejor que muchos escritores y que muchos periodistas colombianos. García Márquez secularizó el lenguaje. Porque nosotros escribíamos como si el latín aún habláramos. Lo desacartonó. Le quitó toda la solemnidad y lo volvió sencillo, directo y claro. Así es como describe los inicios de García Márquez el crítico literario Conrado Zuluaga. Esa forma de escribirlo convirtió un poco más de un año en el cronista estrella del espectador. Y ahí es cuando se produce su primer encuentro con Luis Alejandro Velasco. Llegó al espectador con el ánimo de contar su historia. El director del espectador Guillermo Cano lo recibió. Le pidió a Gabo que lo entrevistara para que contara su historia. Gabo no le llamaba la atención pero siguiendo las indicaciones del director se sentó con él y el hombre comenzó a contar su historia, su tragedia, en donde los otros marineros desaparecieron y él fue el único que sobrevivió. Fueron 20 los días en los que Gabo se sentó con Velasco para escribir su historia. Fueron sesiones largas, sin grabadora, en las que el periodista intentaba buscar acontecimientos poco claros para dirimir la verdad del caso. Esto se tradujo en la publicación durante 14 días consecutivos del relato de Velasco. Así recordaba a Gabo estos encuentros en sus memorias. La entrevista fue larga, minuciosa, en tres semanas completas y agotadoras. Velasco llegaba puntual a las 3 de la tarde en mi escritorio de la redacción, revisábamos las notas precedentes y proseguíamos en orden lineal. Cada capítulo que me contaba lo escribía yo en la noche y se publicaba en la tarde del día siguiente. Tomaba notas y le soltaba preguntas tramposas, tratando inútilmente de encontrar contradicciones en el relato. Cuando le pidió que describiera la tormenta, Velasco respondió, es que no hubo tormenta. Esa revelación, que no hubo tormenta, fue un giro inesperado en toda la información que se había contado hasta el momento. Gabo se encontraba ante una historia con tres fallas, como bien cuenta en el relato de un náufrago. Implicaba tres fallas o faltas enormes. Primero, estaba prohibido transportar carga en un destructor. Segundo, fue a causa del sobrepeso que la nave no pudo maniobrar para rescatar a los náufragos. Y tercero, esa carga era de contrabando. Neveras, televisores, lavadoras. Neveras, televisores, lavadoras. La publicación de estos datos tuvo una reacción natural por parte del régimen de Rojas Pinilla. Así lo relata el periodista Nelson Freddy Padilla. El Espectador era un periódico independiente que denunciaba los excesos de la dictadura y tenían un ojo especial sobre este medio. Y entonces, cuando empezaron a publicar las entregas, las 14 entregas del relato de un náufrago, pues el gobierno se dio cuenta que había mucha gente pendiente de esa versión e intentó cambiarla. Tanto la versión de la tormenta, la del náufragio, como la misión misma que estaría cumpliendo el buque Caldas. El comando de la Armada dijo que las crónicas que venía publicando El Espectador sobre el accidente del ARC Caldas no correspondían a la realidad. Las publicaciones y comentarios del Espectador sobre el mencionado accidente no se han ceñido en forma estricta a la verdad de los hechos, estando reñidos no solamente con la técnica naval en lo que al manejo de buques y sus equipos se refiere, sino que han sido lesivos al prestigio de la Armada Nacional. Una reacción, como decíamos, natural. La primera entrega salió el 5 de abril de 1955, la última, 17 días después, y la acogida entre los lectores fue abrumadora. Los ejemplares del Espectador se agotaban en cuanto salían a la venta, una venta que, como decimos, se vio multiplicada y fue en parte gracias a la figura de los voceadores. La historia de los voceadores de prensa frente al relato de un náufrago es muy bonita porque los periódicos en Colombia solo se vendían en esa época a mediados de los años 50 gracias a los gritos de esos muchachos que en el centro de Bogotá recogían los montones de periódicos del Espectador y empezaban a gritar la noticia, según nos cuenta don José Salgar, nos contaba porque ya también es fallecido. Ellos salían gritando que la última entrega del relato, un náufrago, el espectador, el espectador, la historia del náufrago y todo mundo corría detrás de los voceadores para comprar una de las versiones de ese náufragio. Cuando iban más o menos cuatro versiones, según el testimonio de José Salgar, ya la circulación del periódico casi se había duplicado. La gente quería saber más del náufragio, del náufrago y del nuevo engaño político. Visto el éxito, desde la dirección del periódico se propuso alargar casi al infinito la serie, idea a la que García Márquez se opuso rotundamente. Finalmente, el 28 de abril de 1955, El Espectador sacó un suplemento especial con los 14 reportajes, que más adelante se reunirían de nuevo en el relato de un náufrago. Sin embargo, El Espectador, repito, publicó nuevamente las crónicas en esa edición especial de que le vine a hablar. Esto condujo, repito, estábamos en la dictadura de Rojas, aquel Espectador que luego fue cerrado por esa misma dictadura. Con el cierre del periódico acechando y con el gobierno en contra, a Márquez le quedaban pocas opciones. Fue entonces cuando se marchó de Colombia. García Márquez se va de Colombia luego de todo el escándalo de la publicación del relato de un náufrago por varias circunstancias. Una, porque había muchas presiones de la dictadura sobre el periódico que iba a ser cerrado en pocos meses, aunque no se sabía, pero ya la persecución era intensa. Y con el relato de un náufrago todo se volvió más grave. Tanto que don Guillermo Cano y don José Salgar le advirtieron a García Márquez que no saliera tanto a la calle porque había amenazas específicas contra los directivos del periódico y contra él por insistir en el relato de un náufrago y en el contrabando que había detrás. Entonces ellos decidieron que García Márquez debía pensar en viajar a Europa y hacer unos informes desde Europa mientras las cosas se calmaban. Y siguiendo estas indicaciones García Márquez se marchó. Y entonces lo envió, con cualquier pretexto lo envió a Europa. En principio a cuando se cubrir una reunión internacional de los cinco grandes y después se preveía la muerte del Papa Pío XII y se fue para Europa. Estando en Europa se cerró el periódico y quedó García Márquez sin trabajo y por eso allá no quiso regresar. Y el periódico luego reapareció pero ya García Márquez ya había cogido su vida en Europa, se puso a estudiar al cine y pues es el comienzo, digamos, de su gloria, digamos de su gloria. El joven García Márquez comenzó una etapa de exilio errante por Europa, le llevó entre otras ciudades a Ginebra, Roma y sobre todo a París, pero también pasó por Madrid, la capital de otra dictadura, la franquista. Aquí pidió al periódico El Espectador quedarse como corresponsal, aunque finalmente es Barcelona la ciudad en la que se establecería durante ocho años y donde su vida cambiaría para siempre. Relato de un náufrago, una travesía del periodismo a la literatura, es una coproducción de la Fundación Gabo con RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia y producido por Podium Podcast. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.